La comarca del Bajo Martín se encuadra en las tierras norteñas de Teruel, en el último tramo del río Martín, del que toma nombre, y es puente de unión entre el Bajo Aragón y la provincia de Zaragoza. Llanuras y relieves ondulados, pocos árboles, menos lluvia y la serenidad del ocre. Cereales, olivares y almendros dialogan con la tierra y el cielo. El 23 de octubre de 1882, el rey Alfonso XII colocaba la primera piedra de la vía de ferrocarril de Valdezafán, que enlazaba esta tierra con Tortosa. Tras muchos avatares, el tren llegó hasta aquí y convirtió esta zona en una de las más prósperas del Bajo Martín. El río Martín transcurre silencioso por estas tierras. Junto a la vega del río, Sanper de Calanda es caserío agrupado en torno a la monumental iglesia barroca de San Salvador. La villa posee uno de los pasos de Semana Santa más conmovedores del Bajo Aragón, el llamado Cristo de la Cama. Rodeada de antiguos asentamientos íberos y romanos y a ambos lados del cauce del río Martín, se encuentra la Puebla de Ijar y sus dos barrios, el barrio antiguo y la pedanía de la estación, nacida con la llegada del ferrocarril. La Torica, la vieja locomotora que cruzaba esta tierra, pervive como un amable recuerdo que invita a un viaje al corazón cautivador de una naturaleza árida y dura. Hoy la antigua línea férrea marca la ruta de la vía verde del Valdezafán, una pequeña aventura para amantes de la naturaleza. Importante también el patrimonio íbero del Bajo Martín, un rico legado de yacimientos que forman parte de la ruta íbera del Bajo Aragón. Situado en un cerro, junto a Azaila, entre el páramo ardiente y la cuenca del Aguas Vivas, está el Cabezo de Alcalá, uno de los yacimientos de la antigüedad mejor conservados y estudiados de España. Restos de una gran urbe, celtas contra cartagineses, íberos contra romanos. Todo resguardado durante siglos bajo tierra. Fiel a su historia, Azaila celebra todos los años durante el mes de septiembre, una seductora jornada íbera denominada Sedeisken, tal vez el nombre de la antigua ciudad, en la que se conmemora y difunde la cultura de los antiguos pobladores. El río Aguas Vivas rompe la aridez del paisaje y llena de verde su travesía, acompañada de olivares. Bin Aceite, llamado a Bin Ashaid por los musulmanes, se extiende en una pequeña terraza sobre el Aguas Vivas. La naturaleza se expresa en su inmenso lienzo lleno de vida propia, lienzo de tierra y luz, de colores y trazos que se funden en armonía. Hace más de mil años, en el Bajo Martín la mayoría de la población era musulmana. Tras la reconquista cristiana de esta tierra para el reino de Aragón, en el año 1149, la población islámica, a la que se llamó Mudéjar, pudo mantener su religión y costumbres a cambio del pago de un tributo. Llamados moriscos desde el año 1525, serían finalmente expulsados de la península en 1610, lo que supuso un duro castigo demográfico para esta tierra que quedó prácticamente despoblada. Los sefardíes, aunque en menor cantidad, vivieron fundamentalmente en Ijar. Aquí se desarrolló una de las primeras imprentas de Aragón. Todavía hoy, se conservan cinco incunables salidos de sus prensas y una maravillosa edición de la Torá.